Seguimos con la evaluación de Hilario González, mientras hace el turno de preguntas. Primero felicitar a los jugadores y agradecer el esfuerzo que han hecho en el partido. También a Víctor García y a todos los integrantes del cuerpo técnico que estos dos días que hemos tenido tan difíciles, hemos conseguido dar un paso hacia delante y salvar esta situación atípica y no fácil de solucionar. En el partido hemos estado muy bien en las cosas de esfuerzo. Hemos cogido 41 rebotes, 14 de ellos en ataque. Hemos forzado 13 pérdidas de ellos, con lo cual hay que estar muy contentos por el esfuerzo que hemos hecho, por haber ganado en estos apartados. Y luego hemos conseguido dar 22 asistencias contra un equipo que es complicado por sus trampas defensivas, donde te cambian, defienden una zona machada, donde persiguen a veces sí, a veces no. Y eso puede hacer que te pares y que te quedes botando el valor y no juegues a nada. Sin embargo, hemos conseguido dar 22 asistencias porque tenemos las ideas claras, sabemos a lo que jugábamos y lo hemos cumplido a la perfección. Nada más. ¿Pregunta? ¿Cuál fue la clave en la segunda parte para evitar que siguieras tirando Wansiki con tantos jefes? Bueno, pues focalizó un poco más la atención en los bloqueos indirectos con Wansiki, que salía en un bloqueo vertical y nos tiraba, con un poquito más de ayuda del pivot y con mucha más atención de los exteriores. ¿Más preguntas? Sí. ¿Cómo se empezó a sentir por el partido? ¿Has estado en el día de Aito? ¿De la directriz? Sí, Aito. Aito, por supuesto que nos da directrices, se vio el partido el otro día, no sé, por mensaje y hablando por teléfono, pues nos va diciendo cosas, pero básicamente cumpliendo las normas que solemos hacer durante todos los partidos sin hacer nada extraordinario y jugando lo que solemos hacer. No inventar nada, no hacer nada extraño y a veces imaginar qué es lo que había Aito en estas situaciones, que no es fácil, pero voy a intentar hacer esto, claro. Ok. Ok.